¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de Auri Negro ¡Wooore! ¡Hola! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¿Qué haces, el bigote? ¡Basta de abandonarnos! ¡Se lo llora la selección, el bigote! ¡Otro que! ¡Otro hido de lo que se va! ¡Otro hido de lo que se va! Lo que está bueno de esto es que... ¡En Auri Negro! ¡Auri Negro! ¡Auri Negro! ¡Auri Negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo llora la selección! ¡No pueden retener a nadie, un jugador, un técnico, un bigote! ¡Ni un bigote retenemos, ni un bigote! ¿Qué onda, Freddy? ¿Tó bien? ¡La puta madre! ¡Estamos solos! ¡Estamos solos! ¡Nos vamos a quedar solos, eh! En cualquier momento vamos a llegar a los aerobos y... ¡Abrime! ¡Quiero entrenar! ¡Nadie, ni el portero! ¡No, no, olvidate! ¿Cómo es que yo lo de Darío Rodríguez lo puedo entender? Lo de Canobio lo puedo entender, lo de Broly lo puedo entender, lo del bigote... ¿Qué pasó? Ya es insólito, ¿no? Ya rompe... No, te cuento... ¿No pudiste negociar? ¿Qué onda? Te cuento, pará, te cuento... Estaba... Hubo... Estaba haciendo recortes... Sí... Ahorros... Estaba haciendo recortes en el bigote... Y se fue la mano... Estabas mandándote un ruglio... Recortando fuerte... Y se recorté de más... Y terminamos así... Pero cuando querés ahorrar... Cosa que pasa... Qué mal momento para que se vaya el bigote, ¿no? Bueno... Hay que meterle el pecho a las balas y afrontar el día como sea... Con la noticia que sea... Eh... Bueno... Hoy me levanté... Tengo un día largo hoy... Y como para ya... Re cagarme el día... Es como que... Abro las noticias para ver... A ver qué me va a cagar el día hoy... Porque es como... Claro... No es... Bueno... Hay que ponerle ánimo a la vida... Hay que salir adelante... Tenemos la suerte de estar vivos... No... Yo es al revés... Abro las noticias para ver... A ver, Peñarol... Con qué me va a cagar el día hoy... No sé si te pasa... Me pasa... Me pasa... No... Me duele verte... No te acostumbras, bueno... Pero ya he salido... Sin bigote... Bueno... ¡Sos la única persona... Que sin el bigote! Sin el bigote... No... No... Es como que incómodo... Irreconocible... Como los hinchas del Cerro Porteño... Vírgenes... Vas a quedar vírgenes... Vas a quedar como los del Cerro Porteño... Vírgenes... No... Es que... Me saqué el bigote... En realidad... La aposta es que me saqué el bigote... Para que no me reconozcan los paraguayos... Porque la verdad... No están dando con... Con un caño... Yo por las dudas... Me saco el bigote... Y me hago incógnito... Pero bueno... Yo... Perdónenme... Pero por religión... No contesto... Pero porque no puedo... Yo... No puedo contestar... A las personas que no tienen libertadores... Yo solamente... Hablo con equipos que tienen... De repente Olimpias... Y bueno... Pero con Cerro Porteño... O del 3 para arriba... No puedo... Discúlpenme... Pero por reglamento interno y religión... A vírgenes no le contesto... Voy con el... Con el... Sí... Con la noticia del día... La noticia del día dice así... Marcelo Broly... ¿Lo sacás? El de la Libertadores... ¿Te acuerdas? El de Drambo Z... Broly... Todo... El que... No sé... Sí, sí... Marcelo Broly... Marcelo Broly... Sí, sí... Nueve con COVID... Y salió campeón igual... Todo... El campeón igual... Ni fue a la final... Y salió un campeón igual... Lo tengo... Buen técnico... Buen trabajo... ¿Qué pasa? Se va... Se va... Se va... Y se marchó... Y se fue... Se va Marcelo Broly... ¿A dónde? Fue campeón con Peñarol... De la Libertadores Sub-20... No podrá dirigir... La final con el Benfica... O sea... Digamos... Digamos... Es como que... Bueno... Te quedás... Y vas a dirigir la final... O sea... Él era técnico de la cuarta... Y de la Sub-20... Puede ser... O sea... Nos quedamos sin técnico de cuarta división... Y sin técnico que dirija la Sub-20 en la final... Y se va solo... O sea... Válida la aclaración... Porque lo único que nos falta... Es que se vaya acompañado... Imagínate... O sea... El caballo no va con él... El caballo no va con él... ¿Qué decirte Fabio? Porque cuando... No retenés... Por ejemplo... Un contrato que te dice... No... No podés retener... Porque el contrato ya estaba así... Y bueno... Uno la puede pelear poco y nada... Porque no... Hay cosas que no... No sabe... Entonces... Te dicen cosas internas... Y te cagan con esa... Igual... De todas formas... Sabemos que no es así... Pero bueno... Está... Cabe la duda... Después... Se va a Darío... Lo cual... Lo extrañamos... Entendemos su decisión... Decisión lógica... Ahí ya no lo podés retener... Pero un jugador... Se va... Juveniles... No sé qué pasó con Oscar Cruz... No sé qué pasó con... Con Randall... De la sub-20 está quedando poco y nadie... En el técnico queda... Es más... Quiero... Quiero llamar al Palacio de Peñaroli... Y preguntar a ver si está la Libertadores... Todavía... Capaz... Y los que se quedaron... Capaz... Se fue la copa... No... Los que quedaron tampoco lo suben... Así que bueno... Tampoco es que... Y los que subieron... La administración de los minutos... No es muy... No tiene una lógica... Pero bueno... Seguimos... No... No... Y... Sí... Tampoco lógica... A ver... Perdiste... Lo que podría llegar a ser... El futuro técnico de la primera... ¿No? Podía ser... Sí... Porque si vos... Creo que antes estaba Salazar... Igual a la consideración... Pero sí... No importa... Porque quién iba a ser el ayudante de Salazar... Sí... Seguramente... Sí... 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 Quiero formar... Si después... Se van... En el caso... Por ejemplo... Oscar Cruz... Vamos a Oscar Cruz... Que todavía no arregló... Y para mí no va a arreglar... A esta altura... Ponele que pida mucho... Oferta y demanda... Tengo un goleador neto... No sé qué es mucho para Peñarol hoy... Capaz que pedir acá... Dos panchos... Para Peñarol hoy es mucho... Estamos en plan ahorro... Yo estaba viendo el video del Rich... Y él dice que... Dan una línea económica... Y de ahí no se puede ir para arriba... Pero el Rich me dijo algo hoy de mañana... Que tiene mucha razón... A ver... Fijate que mientras se estaba cocinando... Lo de Broly en la selección... Ruglio estaba en Argentina... A ver... A viendo a ver si podemos jugar la Copa Argentina... O sea... No estaba atento tampoco a... ¿Qué te parece? A que se los quería hallar a Broly... O sea... Vos decís que dormimos... Mirá... Yo te doy mi postura... Entiendo que Broly se vaya... Sí... Porque para él es un paso de su carrera... Por la parte de Broly sí... Por la parte de Broly sí... Personalmente para él... Debe ser un paso adelante de su carrera... No entiendo que se te vaya tanta gente... De diferentes ámbitos... Algo pasa... Es como... Fuga de cerebro... ¿No? Algo así... Exacto... Fuga de cerebros... O sea... Si se te van de acá... 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 Se te van de... ¿No será que... Vos no estás otorgando... La suficiente comodidad? ¿O estás... O no será que estás... Demasiado diferente... Con lo que ofrece el resto? Claro... Además... Por ejemplo... En el caso de los jugadores... Eligen un proyecto... ¿No? Capaz que el proyecto que vos ofreces... No es tan bueno... Por ejemplo... O ofrecen mejores proyectos... Muy barato... También puede ser... Bueno... Sí... Puede ser también... No... Es que... Es que... Yo me inclino más a esa... Pero si... Me inclino más a esa... Sí... Si... Entra en plata también... El rol... Capaz que el rol que le ofrecían a Broly... Porque si a Broly le prometen... Bueno... Vos... El año que viene... Vas a ser el técnico... De Peñarol... El no se va a ir... Pero capaz que no quiere ese rol de ayudante... No quiere ese rol de... Bueno... Ahí tenés que evaluar... Explico... Yo no estoy... No creo... No estoy tan seguro... De que esto sea una mala... Mala noticia... Porque... Tengo la esperanza de que él en algún momento... Quiera dar el paso de venir a dirigir Peñarol... No, 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 no... Mala noticia es... Porque vos perdés un valor... Mala noticia es... Que el día de mañana pueda llegar a volver... Es otra cosa totalmente diferente... Es como que... Si el día de mañana volviera Canovio renovado... Y ya más veterano con experiencia... O sea... No tiene nada que ver... Que se haya ido... Acá se te fue... Es una mala... Es una pésima noticia... Claro, igual tendría... Yo no tengo tanto ese contexto... Pero tendríamos que saber... Realmente Veroli... Pero... Pregunta del millón... Que tan importante era el rol que cumplía la formación... Se van los técnicos... Se van los técnicos... ¿Algo pasa o no? Sí, no... Bueno, en este caso... Hay dos que se van a la selección... Que también te indica algo... La selección se fija mucho en Peñarol... Algo bien se estará haciendo... Pero lo de... Lo de... Lo de Darío Rodríguez... Quizás vos no lo podés retener... Porque... No, no, Darío no... Se va al Mundial... Claro... Va a acatar... Va a acatar... Va a acatar... Va a acatar... Quizás... Ya es... Ahí ya... No lo discute nadie... Pero lo de Broly... No sé que podíamos hacer un esfuerzo, ¿no? Pero... A ver... ¿Qué tan importante era el rol de Broly? Más allá de los resultados... En la formación... Que eso es medio difícil de evidenciar... ¿No? Es medio difícil de darse cuenta... No lo sabés... No lo sabés... Lo que sí sé... No se sabe... Es que el tipo tiene los resultados comprobados... Sí, bueno... Algo histórico... Al campeón... Sí... Conoce a los que vienen... Tiene un buen contacto con Salazar... Sí, podía ser muy importante a la hora de ese pasaje entre juveniles... A mí... A primera... No me vas a... La única prueba son los resultados... El tipo se lea campeón... Eligió bien... Sí... Armó un buen equipo... Y tiene pibes como para subir a primera... Ahora la pregunta es... Vos no arreglás... Perdés... Al goleador histórico de las juveniles... Perdés un buen volante... Perdés el golero y perdés al técnico... Ah, macho... ¿Qué está pasando? Ni uno se queda... Uno... Ah, y hay otro problema... Porque, por ejemplo... Hay equipos que le pasa a eso... Muchos en Europa... Muchísimas cosas de vender... Ahora, cada vez... Cada vez... Pero pará... Déjame terminar la idea... Sí, dale... Déjame terminar la idea... Lo peor... Es a quién vos traes después... Entonces... Se fue... Darío... Vino piano... ¿Me explico? Lo mismo pasa con los jugadores... Lo mismo que pasa con los jugadores... Se te va un clase A y traes a tu Z... Claro... Ahora se fue... Se fue Broly... No sabemos quién va a venir... La otra pregunta... Es que cada que nos... Cada vez que tenemos una negociación dividida... Perdemos... Sí... Es triste... Pero sí... Sí, sí... Es verdad... Tenemos una dividida... Marchamos... No ganamos una... Déjame pensar... Hay una... Ahora... Así medio rápido... No se me ocurre ninguna... Pará... Se ve que es... Eh... Mirá... Me vienen a buscar de acá al lado... Y bueno... Quedate por Amo de los Colares... Y si no... Si no te gusta... Andate... Sé que te dicen así... Nosotros más plata no te vamos a dar... No, pero yo soy el campeón de la Libertadores... Nosotros pretendemos que ames al club... Y te quedes por el club... Estoy pensando en las renovaciones de Trindade... Y Gary... Pero no me acuerdo si era Rubio... No me acuerdo... No sé... No me voy a ir a... A buscar datos así... Es por ahí... Yo... Vamos a hablar de lo de Broly... Lo de Broly... No, no, no... Vos perdiste... Con Broly perdiste... Chao... No me pongas dos... Perdiste... Pareste un técnico campeón... Pareste un tipo que conoce las nuevas generaciones... No se te puede ir el que conoce los pibes que vienen... No, y un tema de sueldo también, ¿no? Selección su 20... ¿Qué te parece? También... De posibilidad de darse a conocer... Hay cosas con las que no podés competir... Un subamericano sub 20... Un mundial sub 20... Es una vidriera gigante... La Copa Libertadores que gana con Peñarol... Obviamente lo dio a conocer... Mostró su trabajo... Pero... Las elecciones más... Abarca más... Me cuesta difícil de creer que... Que no vayas... No puedas intentar nada para que el tipo se quede... No, a ver... Poder intentar podés... Para saber cómo decís vos... Julio no estaba... Julio no estaba... Pero Julio no estaba... Ni siquiera estaba... Pero... En todas pierdo... En todas pierdo... También... Esos es otro tema... Alguna vez que poder ganar... La que festejamos como loco fue la de Canovio... Mirá lo que pasó al final... Una mentira... Sí... Es verdad... La renovación de Canovio... Totalmente de acuerdo... O sea... Si vamos... A seguir negociando... De esta forma... Se nos van a ir todos... Vos no podés pretender... Pagar como un fitito... Y tener Ferraris... Si vos querés tener Ferraris... Pagarla como un Ferraris... Es así... El dirigente primero quiere... Tener un clase A... Pagarlo como un clase Z... Y que ese clase A... Cierre el orto... Y... Y... Y llame el club... Si... Es medio fantasioso... Pero es lo que te pasa... Es lo que te pasa con el plantel... Al final te queda corto... Al final... Vas a tener que gastar... Y al final... Lo... Lo... Lo barato te sale caro... Y si puede tener ese clase A... Pagarlo como un fitito... Y venderlo como un Ferrari... Mejor... Y si... Quieren... Pagar poquito... Vender a millonada... Y que el tipo... No, no... Pero... Pero... La venta son juveniles que está... Son proyectos de Ferrari... Oscar Cruz... En el caso distinto... Oscar Cruz... Oscar Cruz... Oscar Cruz... Proyecto de Ferrari... Con un... Tienes un guacho... Con un porcentaje alto, ¿no? Sí, sí... Muchos goles... Le fue bien en formativas... Hizo buena copa... Listo... Se lo veía listo... Hoy... ¿Qué tenés problema? ¿De goles? Tienes problema de gol... Listo... Y vos no renovás con el pibe... Pide mucho... Ojo... Tienes problema de generación de juego... O sea... No es solo de gol... ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto lo vale? Porque capaz que el pibe después... Termina en otro equipo por ahí... Y lo vemos... Lo vemos triunfar en otro equipo por ahí... Que no pase que Oscar Cruz... Se vaya a otro equipo... Y lo veamos triunfar en otro equipo... Porque ahí es una cagada bestial... Sí... Y puede pasar... Es que lo más seguro... Es que le vaya bien al guacho... Porque realmente es bueno... Y se lo vio... Se le nota... Perdimos al técnico... Y perdimos al goleador... Y perdimos al golero... ¿Alguien más? ¿Para qué mierda formamos? Agarremos a los jugadores en primera... Agarremos a los jugadores en primera... Y nomás... Y chau... ¿Para qué mierda formamos? Si cuando llegas a la tercera... Se te van... Algo pasa... Algo pasa... Seguramente es tema de sueldos... Bueno... Es tema de sueldos... Entonces por qué... 100% Y que... Y... Y... Tiene que arreglar... Pero si no están en el plantel principal... Mirá se van a gastar... En juveniles... Y el técnico de la cuarta edición... O sea... Vamos a sufrir bien... Y va con la lógica... Con la que se manejan con el primer equipo... Vamos a sufrir, eh... Prepárense porque vamos a sufrir, eh... Y se viene Nacional Portiva... Así que... Si se manejan con la misma lógica... No, es que todo viene a raíz de eso... Seguramente... Agarrá... Tanto ahorro... Agarrate... ¿Qué pasa si lo hacemos como andan... Jugando, gozando, soltando sin perder la pista? Con el Fabio, con el Freddy, con el Richard... Que anda medio loco y habla hasta de fútbol con el dentista... Ey, yo, ¿quién se lo quita? Lo bailado... Yo sueno improvisado... El canal lo sabe y está bien gozado... Yo tomo el balón... Yo tengo el valor... Suena rap en aurinegro... Ah, ey, yo, que te lo cuento... Rap que me sale como siempre en el momento... Saludando a toda la gente que está viendo en vivo... O... Tal vez... En el chat escribo... Yo a veces porque también miro esos videos... Ey, yo, primo, pero ahora estoy acá y te la rapeo... ¿Cómo te lo muestro? ¿Cómo lo conecto y va la pausa? Eso causa que yo baje un poco el volumen... Los videos se suben... Miren aurinegro World en YouTube... Ah, ey, yo... Así se hace... Rap sobre la base... Que suena bien improvisado... Esto es aurinegro World... Espero que haya gustado... ¡Wow!